Y bueno, un poco la problemática es, como decía, el agua, que nos aqueja, digamos, ya alrededor de 20 días que tenemos forma irregular agua. Y hay sectores donde directamente nos cuentan con el servicio. Y la boleta llega y nos cobran un servicio que no nos están brindando, ni en calidad ni en cantidad. Entonces, digamos, lo que nosotros reclamamos, en su justa medida, es que tener un servicio acorde a lo que nos cobran. Bueno, si bien se han acercado organismos del Estado, digamos, como el EPRAC y en el caso del diputado Pianessi, que fue el que presentó el recurso de amparo, habiendo una resolución ayer de la jueza que se normalice el servicio, hasta ahora nosotros no vemos reflejado eso, porque ayer a la tarde se cortó el suministro y al día de hoy no tenemos agua. Y vemos cómo violan un derecho que está en tratados internacionales y en la constitución, tanto provincial y nacional, digamos. Y vemos que no se reflejan en nosotros los ciudadanos. Parece que somos ciudadanos de segunda y que algunos tienen privilegio y nosotros no nos contamos con un derecho fundamental, que es el agua, que es para el desarrollo de la vida. Bueno, ¿y de la empresa puntualmente, SAMSA, alguien se acercó, le dieran algún tipo de respuesta del porqué de este problema o algo? No, no, de la empresa SAMSA, nadie. Solamente recibieron las notas que llevamos, no nos dan respuesta nada, digamos que no se acerca nadie, no nos dicen si va a haber agua, si están trabajando. Inclusive, bueno, vino una empresa tercerizada, por SAMSA, al barrio y empezó a llegar a la casa así, por separado, para ver la presión del agua. Hasta ahí, digamos, pero no nos dijeron si va a haber agua, si no va a haber, o sea, no tenemos respuesta por ese lado. ¿Y de cuántas familias afectadas estamos hablando? Es un barrio por ahí grande, o sea, el que tiene este problema en este caso es Cocomarola Este, de la falta total de agua, o como decía él, de que en algunas casas hay, en otras no, digamos. Pero estamos hablando de cuántas casas, de cuántas personas aproximadamente que están teniendo este problema. Bueno, acá tenemos una calle que son dos manzanas, que están sin agua, están sin agua, totalmente sin agua, no tienen ningún recurso. Después hay sectores en el barrio que está llegando el agua con da gota, que llegan a Canillas de abajo nada más, no sube el tanque. Después hay vecinos que sí, tienen agua normal, que nunca se les cortó. Digamos que el suministro está, pero para algunos, no para todos. Claro, ¿y ese problema o esa situación nos supieron explicarle de por qué se da? Y no, no nos dieron respuesta de nada, porque nadie se presenta, no viene un representante de SAMSA de la empresa a acercarse acá a hablar con nosotros. ¿Y ustedes tienen pensado, mediante lo que nos están contando, debemos hacer otra movilización o juntarse o hacer un nuevo reclamo en caso de que sí, durante este fin de semana, o ya es sábado, no se les solucione, digamos, para el inicio de la semana que viene? Y mirá, nosotros no descartamos ninguna vía, digamos, hasta ahora seguimos la vía administrativa y del respeto a las normas que están y los derechos que tenemos, pero también dentro de ese derecho también tenemos el derecho a manifestarnos y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, porque, digamos, llega un momento que esta situación cansa, digamos, que te estén cobrando un servicio por el cual vos no contás y todos los meses te llega la factura, te llega sobrecargada, porque lo único que nos están cobrando acá es aire, parece, porque agua no tenemos. Entonces, digamos, si esto sigue así, hay mucha bronca en el barrio y hay, digamos, hay ganas de salir a manifestar. Pero bueno, hasta ahora estamos tratando de agotar esta instancia. Pero habiendo una resolución judicial y de no ser así no se respete una resolución judicial, en este caso de la empresa prestataria SAMSA, y bueno, nos estaremos manifestando porque, digamos, están violando un acto judicial, digamos, que es gravísimo. Bueno, y teniendo en cuenta, por ahí, las temperaturas que son muy elevadas, que estamos en uno de los veranos, digamos, más importantes de los últimos tiempos, digamos, todo es una complicación aún mayor. Por ahí una persona grande lo puede soportar. Ustedes me decían fuera de aire que pueden ir a lavar la ropa a la casa de un familiar, que pueden llevar la ropa o traer, arreglarse con dos o tres bales de agua, pero cuando hay niños o personas grandes dentro de la familia es aún más complicado. Y aparte, no nos olvidemos que acá en el barrio hay muchas personas que están enfermas, digamos, que sufren, padecen algún tipo de enfermedad y no están teniendo el vital líquido, digamos, y eso es, digamos, es perverso, digamos, que la empresa prestataria no se acerque a dar la cara y a explicarnos por qué este barrio cuenta a conta gota o no cuenta el agua o tienen alguno y algunos no, y explicarnos por qué pasa esto. Nuestro problema no es con nuestros vecinos, a nuestros vecinos le instamos a que estén y que se acerquen y que participemos, porque creo que desde que empezamos a juntarnos y a ver la problemática, hemos, por lo menos en la parte administrativa, hemos explicado nuestra situación afuera. Bueno, ahora en este caso queremos visualizar nuestra problemática y que el resto de la sociedad entienda que la empresa prestataria de servicio no presta los servicios que tiene que prestar y lo único que se excusan es que están haciendo obras y obras y obras y bueno, si están haciendo obras, esto se tenía que ver reflejado en solucionar este problema y acercarse y contarnos qué está pasando, digamos. Eso es lo que pedimos, pedimos explicaciones, que nos expliquen por qué, porque si nos están cobrando queremos explicaciones. Entonces por eso insistimos a que los vecinos se acerquen y que seamos más unidos y más fuertes, porque la empresa prestataria no hace lo que tiene que hacer. Entonces nosotros estamos exigiendo un derecho que nos corresponde nada más que eso. Usted me comentaba recién que por ahí hace 13 años que está este barrio y el problema fue más o menos el mismo durante cada inicio del calor o del verano, si se quiere, donde uno más siente por ahí la falta de agua. Y en cuanto a las boletas, me gustaría que me explique o que me cuente de qué montos estamos hablando, porque encima que no tienen el agua, nos cuentan que llegan boletas sobrecargadas, con precios muy elevados por un servicio que no tienen. La facturación está, digamos que dentro de los 500 pesos a 900 pesos, una familia tipo. Pero hay vecinos que les llegan facturas de 2.000, de 3.000, de 5.000 pesos, ponerle que tengan un consumo de 111 metros cúbicos de agua, es una exageración. Encima no tienen agua. Esa gente está desamparada, desalentada, no saben qué hacer. Inclusive al lado de la casa, ellos tienen agua con la manguera, están regando el patio y ellos están con la manguera seca. Y la cuestión nuestra es de oro, que se solucione para todos los vecinos. Y bueno, esto hace 13 años que pasa lo mismo. Y usted me hablaba recién de que había o hay algunos que han intentado hacer un reclamo en defensa del consumidor y le dicen que lo que hay que hacer antes que cualquier reclamo es pagar la boleta, aunque sea costoso, digamos, sacar de donde uno no tiene y después recién ahí poder reclamar. Sí, dice que cualquier factura que te venga, sea el monto que sea, primero tenés que pagar la boleta, porque el contrato con SAMSA es que si te pasa la fecha de vencimiento, ellos te cortan el agua, te cortan el suministro. Bueno, sería contradictorio eso porque realmente no tenemos. Pero sí, yo creo que esos vecinos que tienen esa facturación, no sé cómo van a hacer para pagar, porque no tienen la plata disponible. Una exageración a que piden 5.000 pesos, digamos que es mucho. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, y esperando entonces vamos a estar atentos a que pueda haber una solución para usted. Digamos, ya hay una resolución judicial, usted me decía, esperen que se dé cumplimiento, ojalá sea durante este fin de semana o si no en el inicio de la semana que viene puede haber novedades respecto a lo que van a hacer ustedes. Sí, es así, digamos. Nosotros hasta ahora vamos a tomar este tiempo, esperamos y creemos que habiendo una resolución judicial se va a hacer cumplimiento de esa resolución judicial. Pero en tanto no sea así, bueno, lo vamos a lamentar porque vamos a tener que salir a manifestarnos y seguramente va a perjudicar a otro, va a molestar a otro, pero bueno, no queda otra manera de que se visualice esta realidad y esta problemática que nos está quejando en este tiempo. Gracias.